Bien, y el senador Carlos Pablo Klinsky asegura que el presupuesto general de la Nación para el próximo año será altamente deficitario. Y lo que muestra el oficialismo actualmente es solamente campaña, ya que para algunos ministerios manejan más dinero que otros, pero sólo para favorecer al movimiento socialismo. Estamos preocupados y hemos manifestado en la sesión donde se ha aprobado el presupuesto, porque hemos visto que el presupuesto es un presupuesto electoral. Entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, tienen mucho más recursos económicos que las nueve gobernaciones del país. Y eso nos parece una vergüenza porque las gobernaciones son las que ejecutan los problemas y las obras que tienen los diferentes departamentos del país. Por otro lado, el Ministerio de la Presidencia tiene casi el doble de presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas. Que es uno de los ministerios más importantes del Estado, porque el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de llevar desarrollo a la región. Y el Ministerio de la Presidencia, que cuenta con más de 4.000 millones de dólares para este 2019, es un presupuesto para que el Presidente de la República haga campaña política con los recursos de los bolivianos. Otra cosa que nos ha parecido fuera de lugar es que en los anteriores presupuestos, los últimos 12 años, era sólo la Cancillería la que tenía la facultad de poder darle viáticos a los diferentes representantes del país que vayan a ejercer funciones fuera del mismo. Sin embargo, ahora vemos que esta facultad se ha ampliado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Significa que con plata del presupuesto vamos a tener a masistas del Ejecutivo, del Legislativo y de la Cancillería haciendo campaña por todo el país. El Presidente ha manifestado políticamente que iba a implementar el Seguro Único o Unseguro Universal de Salud para el país. Después de 12 años que el Presidente nunca se preocupó por la salud, que fue el presupuesto más bajo de Sudamérica, resulta que ahora electoralmente lo plantea el país. Entonces, paradójicamente, el Seguro Único o Universal de Salud no está en el presupuesto del Estado para el 2019. Vemos cómo la demagogia del Presidente, ofreciendo algo que no hizo en los últimos 13 años, ni siquiera está contemplado en su presupuesto. Y por último, nosotros planteamos que esta va a ser la campaña electoral más cara de la historia del país, porque el Presidente va a contar con más de 4 mil millones de dólares a través del Ministerio de la Presidencia y además recursos que van a salir del Ejecutivo y del Legislativo para darle viáticos a los masistas para que hagan campaña por todo el país.